No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se hacen horas Contigo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen Las piernas no caminen Los ojos se nos cierran Y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé Es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida Yo quiero empeñar contigo A tu lado siempre ser tu abrigo Y que la luna sea testigo Nuestro amor siempre será infinito Todo me prende y cambiaron Desde que estoy a tu lado Mi corazón me robaron Me gusta un necesario Y me gusta un necesario Y me gusta sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran Y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé Es lo que hicimos en mí Y aunque nada de esto pase Y eres el amor de mi vida Oh, 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 oh El amor de mi vida Oh, 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 oh No sabes quién soy yo, mi perdón, mi cali Siempre me he soñado una vida contigo Sin saber dónde vayas yo te persigo Cuando nos falla la memoria y solo que las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estiré Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en piel Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida El amor de mi vida ¡Suscríbete al canal!